Cuidado, te tienes que estar minado de tigre A ver, un tigre allá Hay un tigre allá, al fondo Eh... Elita en el lobby A ver Ah, tú estás Ah, tú cogiste para la banda Ah, pero es que tú te fuiste de gallo loco para allá Tienes que esperarme Ya estoy viendo el camión Él no me está viendo No, no, no Viene acá Sí, voy a ir acá Jójalo Estoy buscando No, no No, no No, no No, no No, no No, no Necesitamos el logro con extrema urgencia ¿Qué pediste? ¿Alpillo? ¿Pillo, pendiente? Si, ya, ahora poco lo vi, estaba en soldado Estoy bajando, lo voy a decir Echa para atrás, echa para atrás, no le salga, no le salga que pueden ser más Hay uno afuera, atrás de la pared Uno solo Claro, su amigo y un sniper Atrás de la pared, nada más veo ese No, déjame, espérate Ah, no, hay otro, se está acercando, va entrando por la puerta Espérate, se quedó en ese edificio Venca por ahí Estaba apuntando abajo, es negro Se quedó ahí Oye, me voy a quedar aquí chequeándolo entonces Ah, bueno Te llevo a cubrir esa puerta entonces Ricardo, ¿Tú no tienes plata? Tu tal pelo Ven donde yo estoy, ven donde yo estoy, que tengo donde yo tengo Dame ese 300, ven, dame ese 300 ¿Qué haces? El dinero Ah, dámelo 300 entonces para yo comprar plata Me van a faltar 200 para comprar el kit No te puedo quejar, viste No te puedo quejar, viste No te puedo quejar, viste Recién llegado Píllate al mate, ¿tienes algo? Sí, tengo arma, lo que quiero es comprar plata, pero faltan 200 pesos Uff Ahí había un tiroteo Contrario, por la puerta Dios, no tengo bala, mano No, no No Aló donde le quita el escudo Voy a puchear, voy a puchar Callo uno Muerto uno Muerto dos Muerto tres Team White Me gustó ese ahí, ¿verdad? Mira esta tigre Con grau y toda la vaina Alamos Pero una pool de cuánto? Sí, yo, almate bien, que aquí hay de todo Está bien El termite así me gusta, loco Estoy detectando algo en el radar 32 metros, para esa dirección, para esa dirección Igual es que te pide en el aire Déjame en cover, déjame en cover, que me va a matar, no lo veo Excelente No tengo plato, compre plato, compra plato, Sméagol Ah, yo, yo puedo No, voy a matar No Fuenita Solo No, siguen. No, siguen. No, siguen. No te quiero ir. No, siguen. Pero yo, que es lo que sea, detrás? Ok, yo voto porque nos quedemos aquí Ven para acá No, no he escuchado, pero es de aquí, que pueden entrar por la puerta de atrás Sí, espérate que estoy buscando armas Ya, uno tiene... La ala Voy a casar esa puerta Ya no, no pueden entrar por ahí Yo me quedo, óyeme, yo me quedo aquí en nombre de todos los santos Deme un claim, que voy a dar esa puerta de atrás No, alguien tiene bala Eh, sí, yo tengo un pile de bala Ah, pues ven, espérate, espérate Ok, voy a coger la bala Smigol, concéntrate, concéntrate en mí Hay que hacer un perímetro Donde nosotros estamos hay que hacer un perímetro Por el talante, atrás, a todos lados No, porque ya el círculo se va a poner, mira, avancemos para ese... Oh, nos quedamos aquí Hay que ver por donde vamos a salir No, papá, ya no dejó esto ¿Tú crees que no? Hay, hay, hay un lorao ahí Podemos ir a buscarlo ahora Hay que aprovechar Sí, métete a ese lorao, ve En el centro del centro En la diana Creo que hay No hay más nada Está chiquitito esto Estoy viendo tiros Vamos aquí, estamos aquí Miren para el izquierdo Yo miro para la derecha ¿Están conmigo? Sí Tiro a mi derecha, tiro a mi derecha resurge Hay tigre ahí, hay tigre ahí TKit on me, tienes on me Ta aquí, esta suquísimo Si, está por ahí Me metí a la izquierda, la izquierda, la izquierda El tigre dijo, fuck, man On me! On me! On me! On me! ¡Suscríbete!